Se dio bien, creo que ahora estuvo bien, estuvo bien ordenado, y no pasamos el sobresalto, eso lo vamos a dar. Bueno, lo más importante es que sigan invictos, sigan sumando, que no es poco. Sí, sí, sabemos que todas las fechas son difíciles, pero difíciles y complicados, nosotros el inicio, y hoy, bueno, esperamos un rival más, pasamos un rival más, más allá de que la fecha iba a ganar, sumamos un punto más, y bueno, de a poco vamos a ir sumando, vamos a ir trabajando, como para ir mejorando, y bueno, ojalá y llegue a la fecha 19, con un mínimo de 25 puntos, y bueno, esa es la meta, hoy por hoy seguimos sumando, seguimos pasando esta rachita de equipo difícil, este inicio tan duro, y bueno, más que nada también sabiendo que estamos de a poco mejorando, y de a poco sabiendo que vamos el equipo trabajando hoy, y llegue a ir mejorando día a día.